Pero tiene un sonido que me gusta. Pero tiene un sonido que me gusta. Pero tiene un sonido que me gusta. Eslo es, despierto. ¡Aquí está! Recuerden, recuerden que el sábado es The Corporal. ¡Vámonos! No, el corporal. No, mi amor. Ya corporal. No, espérate. Cuidado. Y la amadora es Dicu. No, no. El pachay, el pachay. Señores, atención a todo el público. Se lo llevó todo, Georgi. Ah, no, Georgi, no, mi amor. ¿Y o Georgi? la vida no de los vivos y vivo mi amor vivo fue mi amigo y hermano santiago matía mi amor le dijo una bella y link te doy mi amor lo que tú quieras como si antes del día 2 del evento que tengo en nueva york tú deja a tecachis que hizo ya el link lo dejó que hizo santiago no lo dejó colócame el esto es puro un video mira en la página de jen quesada mira donde sale arriba no no nacaranda nacaranda yo pensé que esa era la foto de jen sin filtro lee mi amor lo que dice nacaranda dice buenos días desayunaron esto no es radio show si jaylila más viral se deja antes del concierto del 12 de octubre le pagaremos lo que nunca antes ha cobrado por una puesta en escena en tarima oferta pública y firmada por abogados notarios no se ve hermoso sería hermoso verla cantar en vivo de nuevo con shadow blow como lo hicieron en los premios con ella tin chivirica ok por atención anduja esta es la prueba que tú necesitabas porque una de los tecnicismos legales que se estaban utilizando para que jaylin pueda cantar en el prudencia es que no va a recibir ningún pago lógico porque anduja tiene todas las presentaciones artísticas en territorio norteamericanos y para poder cantar ella en territorio norteamericano tiene que hablar con anduja entonces si es de forma de que con un pago simbólico ella podía cantar pero ahí santiago le está diciendo que va a pagar ahí tiene la prueba ahí tiene la prueba diablo el mismo el mismo le pague también una cosa es lo que se diga y otra cosa del dicho al hecho hay mucho tres sí mi vida pero por eso es lo que dice lirio si estaba hablando de que ella se iba a presentar gratis en el evento porque si no no podía hacerlo porque anduja es la persona que tiene como el contrato de ella presentarse a nivel internacional entonces dicen ella va a cantar gratis pero ahí es santiago está hablando y está diciendo mi amor pero santiago ya mucha miren eso miren eso chequen eso mira esas son imágenes exclusivas porque parece que lo de yailin está haciendo coro con el doble boh ya estamos viendo la secuela y está haciendo efecto y oye una cosa el día de hoy ya se fueron mi amor para nueva york muchos de los invitados entre ellos mi amor me dicen que yailin andaba con una capucha porque le tocó en clase económica que le dio vergüenza que no estaba en un avión privado así mira espero que eso no es nada como que no es nada mi amor después de yo andar mi amor viajando en jet privado de estar mi amor con uno de los hombres más millonarios del mundo venir a viajar en clase económica pero se va a venir a derch en clase económica no 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 eso es marketing político pero el problema es eso el problema es que es un avión comercial abusadores como te colocan esa niña la representación máxima del género dominicano al lado del baño así no al lado del baño es una posible tú sabes lo emocionante que ir que seguir en clase económica que con el de adelante echa el asiento para atrás si tú tienes la bandejita se te pone aquí y tú los pies y lo peor es chulisimo oye lo peor de todo es que atención y tiene que ir así duro mi amor y atención lo peor de todo es que Yailin iba en clase económica y adivinen quién más iba en clase económica quién yo te voy a decir algo en su defensa diablo y tú te fueras también no 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 yo te equivocaste en Estados Unidos a mí no me hace falta para nada como yo vivo en República Dominicana poca gente en Estados Unidos vive con vista al mar y con inversión en el país gracias ok y para que lo sepan entonces no te podes estar tirando porque tú cambiarías mi amor la vista al mar por una visa así que deja tu can paípe Estados Unidos deja de estar tirando claro pero si no te vuelves loca que tú tienes que volver loca sigue mirando para el mar pero adivinen qué el mayor clásico parece que gastó parte de su fortuna comprándolo con la ley de la foto los otros días porque también andaba en viste Colombia pero es que hay un detalle y es justamente lo que voy a mencionar yo salí del país la semana pasada y yo quería irme el otro día y me voy al otro día entonces cuando tú tienes tú buscas un vuelo muy rápido muchas veces está lleno y tú tienes que ir en lo que te toques esas invitaciones yo sabía las confirmaciones desde cuando las tenías estamos hablando de una actividad que tiene ya promocionándose dos y tres meses en el caso de Yaelin ya eso tiene casi un mes que ella confirmó tal vez no era segura y si ella volvía contra Cachi y si ella volvía contra Cachi entonces ustedes saben que es muy curioso que estaban hablando tú hablaste del tema del empresario este que Yaelin no podía cobrar cuando estaba en suelo en suelo norteamericano porque todo eso le pertenecía a Andújar verdad que sí pero algo muy curioso y parece como que fue que a los poques metió la mano ahí la metió muy adentro ¿sabe por qué? porque estaba viendo el Lodazar la semana pasada y vi como que él estaba agradeciendo a Andújar que gracias que esto que el otro y el doctor y el doctor como que dijo no usted es un empresario serio y a los poques se molestó ay fuerte a los poques se molestó o sea busquen el Lodazar el último Lodazar que yo creo que fue el del viernes o el jueves y a los poques le dijo lo va a dañar lo va a dañar porque ya el doctor como que se metió como que le iba a dañar como el anuncio el trabajo la camita que le había hecho que es negociable es negociable es negociable y a él tampoco le conviene quedar mal porque también él como un negociante como un empresario como un inversionista él no se puede cerrar las puertas por todas estas personas que están abriendo eventos y menos con Santiago pero una pregunta Barbie tú has viajado en Económica yo me voy a Económica mi amor yo estoy esperando pero se fue ya por bien por la primera vez yo le voy a un truco por el Darien por el Darien cuando tú vas a viajar en clase Económica y tú no quieres que lo sepan tú tratas de de entrar a la y mira pero mira que tú haces te sientas en la de primera clase te tira tu foto dice la que tú vas a subir pero recuerda mi amor pero recuerda que cuando hacen el llamado a las primeras personas que llaman son a la de clase ejecutiva ya cuando tú vas a entrar tu asiento yo siempre tengo el grupo A y el grupo A mira cuando yo fui para Europa yo vi esos asientos ahí digo mira cualquiera hace una movie aquí me siento ahí mi arropo y de todo y habían asiento vacío bueno pero cambiando de tema mira que Sandra y Richard se atreven a decir que la dueña del punto ya va está en vicio ya va ya va no no fue eso no no espérate no no espérate es que tiene no lo que tiene visa es es que tiene visa señores yo estoy seguro oye una cosa que mi amiga Jessica daría la vida por eso en clase económica en el inodoro del avión en el motor en el motor entonces acontece que Richard Hernández y Sandra dicen que Jessica Pereira o confirman tenía su visa por ahí viene que parece que no señores lamentablemente el caso no mira el día de hoy tanto Sandra Palmer como Richard Hernández estuvieron comentando y afirmando que Jessica parece como que entró a la plataforma de Santiago Matías buscando la manera de conseguir su visa con todas las relaciones que tiene Santiago Matías y como que confirmaron que ella si tenía visa pero mi amiga Jessica Pereira la dijo ahí no dice pero Santiago no puede hacer gestiones de visa mi amor espérate no no dame si te digo porque porque no vamos a ser locos tampoco el mismo que cuando estaba en guerra con Jessica Pereira fue que se puso a tirar datos importantes de que una supuesta investigación de que de Jessica y eso para hacerle daño a Jessica fue él entonces no puede ahora gestionarle visa si él estaba diciendo que era imposible que ella tuviera visa no no porque él estaba hablando de casos hasta federales que es otros temas lo que lo que lo que al parecer no lo tenemos confirmado y se dice que Jessica tiene una situación en la cual no se le ha entregado visa que no es nada no es por temas laborales no es por tema de nada de eso sino por casos más profundos vamos a escuchar vamos a escuchar lo que dice Sandra para que demos nuestra segunda opinión para confirmar no lo dije yo era muy mal porque tontor no tiene visa a Jessica si se la dieron hoy sale visada ay que bueno lo dije se me salió sale con su visa verdad dicen las malas lenguas que ella solo entró a aquel lugar porque quería eso no lo dije yo lo dije también que mala cosa lo importante es que estás visada estás visada estás visada y que Dios te bendiga mi amor y esa foto ahí montando en tiempo que te lo mereces era muy mal porque tontor no tiene visa a Jessica si se la dieron hoy sale visada ay que bueno y dice que Jessica Pereira tiene visa quiero que me coloquen este mensaje donde mi amigo y hermano Richard Hernández también lo confirma aquí en el show de Luis Nicol Porán dice Richard Hernández dio a conocer que Jessica Pereira finalmente tiene visa americana felicidades ahora espérate Pito espérate porque Richard puede hacer lo que tú quieras pero todo el que conoce aquí a Richard sabe que él hace un trabajo periodístico es tremendo profesional sin investigación falló hay que ver si Jessica lo está dimintiendo como estrategia y se aparece allá de sorpresa no 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 yo el día de hoy antes de venir de llegar el programa me escuché todas las declaraciones que dio Jessica de hecho ella decía que hay veces que con esto de la parándula ella se queda callada pero que lamentablemente de ahora en adelante cuando sean temas que puedan hacerle daño va a afectarle a un proceso ella va a hablar claro que sí porque esto puede afectarle un proceso que ella esté haciendo le puede afectar un proceso de visa porque quizás ella está haciendo algo para poder obtenerla que lo dijo ella lo dijo en esas declaraciones que eso no es como que déjame adelantarme al tiempo que ojalá ella sí ya luego más tarde dijo que ojalá Santiago tuviera las influencias de poder ayudar excelente claro que sí pero que como ella va a entrar a una plataforma como la de Santiago que es la número uno de Latinoamérica solamente por un visado cuando ella es la única extranjera en sus declaraciones que tiene empleados nuevos o sea gente no tan conocida a las cuales le paga o sea ella no tiene la necesidad todo el mundo sabe que Jessica Pereira entra a los foques mi amor y ha conseguido muchas cosas ok vamos a ver estos mensajes mi vida colócame este mensaje donde Jessica Pereira eh aclara y dice leme ahí Barbie con voz de Jessica no tengo concha le vale no tengo visa no tengo visa si la tuviera iría feliz con la bendición de Dios a trabajar pero creo que me pueden preguntar si todos tienen mi número yo sé por qué viene eso entonces Richard le responde a Jessica debiste darme mención por lo menos pues la fuente me falló y qué pena te merecías estar ahí estar ahí ella dio también ella dio de aclaración de por qué Richard tal vez tiene algún tipo de rencilla con ella y es que hace un tiempo Jessica estaba como presentadora en algunos premios y ella explica la presión tú pido que ha estado en los premios en alguna alfombra la presión del maquillaje que el audio que te tiene que aprender el Dios el vestuario que un sin número de cosas entonces ella Richard parece que en el momento quería una entrevista y no se la dio y ella en el momento con tanto atareo tantas cosas ella ni siquiera se acuerda bien no sé ella entiende que por ahí vienen las cosas y de hecho hasta día en el momento que es muy importante claro que sí que una figura pública que elabore en los medios tenga su visado y ya para los programas que elaboramos en el caso de ella también esa diáspora internacional es muy importante tú ir a hacer entrevistas pero ella tiene que esperar su tiempo que no es una cosa como ah me voy ahora y lo hago es que bebé que suena muy bonito pero estamos hablando señores con el propulsor de aquí de lo que es la generación verdad la generación que viene subiendo la que está y la que y la pasada que es Santiago Matías si Santiago Matías tiene una compañía verdad una plataforma que puede regular y que puede dar a entender de que ella está trabajando con él así ella se haya metido para que le buscaran ese perdón que tiempo hace de eso pero que se lo ha dicho por el mismo Santiago era un tema ultra mega delicado que Jessica en ese momento tuvo que salir a desmentir y volar y salir en su defensa y decir que fue un tema que pasó con la mega y no por lo que decía Santiago porque salió cuando quería embarrarla tiró eso mucho más para hacerle daño pero que también mi amor tu sabes que eso es un proceso largo y costoso entonces si estamos hablando de que ella tiene abogados de que le ayuden a eso ella en cualquier momento lo pueden dar su visa es que eso es muy largo pero oye una cosa oye una cosa ustedes en el programa de Luis Nicol Porán ustedes hicieron la pregunta al aire y si Rochi tiene visa y si aparece en el evento del prudencia mi amor pero ustedes están haciendo una pregunta al aire quizá el mismo Richard Hernández dice me dicen que Jessica Pereira tiene visa eso es como una pregunta él no está afirmando quien lo afirmó ahí fue Sandra que dijo ella tiene visa aprobada pero que oye la pregunta de Rochi nosotros tenemos justificación para dejarla en el aire que yo todavía creo que si él va porque ellos mismos explicaron de que ellos tenían su pasaporte nunca dijeron ni la tengo ni no la tengo yo me entiendes ahora lo de ya tenerla donde ya tenerla Richard teniendo comunicación directa con Jessica que parece que no la llamó porque él dijo mi fuente me falló o sea que yo le escribo a ella pero yo no se lleva amor yo no se lleva yo no se lleva yo no sabía yo no sabía lo que dice Lourdes que parece que Richard está resentido porque Jessica en un momento determinado estaba haciendo un evento o presentando un evento y no le prestó atención suficiente en ese momento porque la gente no entiende que cuando tú estás concentrado en un evento en una presentación tú estás en lo tuyo no es que tú quieras hacer discriminar a nadie y no tienen que tomarse nada personal porque tú estés en una actividad y tú estés ocupada y tú me niegues una entrevista yo no me voy a a llenarme de odio tan personal a llenarme de odio y a durar mi amor tres y cuatro años enemiga tuya por eso pero Richard es así hay que ver mi vida cuenta el orden Richard es así te llena de odio por todo mira yo voy a dar unas declaraciones en ese momento atención país atención país no 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 cámaras para luz en su momento va a ser del otro mundo eso tú lo puedes apostar que en su momento va a ser del otro mundo pero por ahora algo suavecito a mí me hicieron la invitación formal formar tanto Chari o sea me elaboró mi carta fui al consulado a buscar mi visado hace algunas semanas y aún con movimiento de millones con bienes con esto con lo otro con mi carta de aquí y la de Santiago la de la de la de alofocal media group invitada al prudencial me dijeron que no o sea que yo te digo con esto yo sé que no es como la gente dice tú crees que que a Santiago no le conviene que Jessica esté en un evento como este el mismo bombón eh tontón eh también como el tontón 80 hace unos días también el día de ayer fue a buscar su visado y le dijeron que no y una persona que iba hasta Puerto Rico que ha bajado fuera del país a Europa igual que yo o sea si realmente eh los gringos los americanos en la embajada Santiago pudiera hacer algo yo entiendo que lo haría hoy Santiago es cónsul pero eso es lo que te digo eso es lo que te digo que no es como la gente dice porque si él realmente pudiera hacerlo lo hace pues todas estas personalidades que le suman a su evento pues él pudiera hay situaciones tanto Jessica como tú tienen una situación que es más delicada con el consulado y punto y ya en el caso mío no para que no vayan a creer que una buena rara en el caso mío eh un jefe que yo tenía que quedó loco conmigo el jefe que tú tenía masa se quedó con tu pasaporte no es que no quería yo no quería ni mencionarlo ya que tú quieres las declaraciones masa se quedó con tu pasaporte si se quedó con mi pasaporte y tiene una situación delicada en el consulado cuando se resuelve esa situación entonces usted podrá ir y vamos a hacer diez años el año que viene el año que viene mira yo he ido en tres ocasiones y en las tres ocasiones luego de que chequean todo mis ingresos lo viene toda la vaina y al final me dicen usted tiene este visado anteriormente porque tú sabes que uno no busca la B1B2 si no la de periodista bueno salen por ahí son diez años entonces dejen de estar no 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 el año que viene son diez años pero igual son diez años pero sin hacer nada de que Jessica tiene visa aprobada pero por qué por qué B1B2 no que no busco la eso es lo que te digo que no busco la B1B2 ya hablo más sino de periodista y es tan fuerte el tipo que yo hace unos días él estaba ahí el otro día yo prefiero no verlo y si en algún momento tú te topas conmigo por ahí ni me hablas porque es fácilmente yo no me topas conmigo ni prefiero no te pones conmigo bueno entonces mi amor mira lo que vamos a hacer no la de periodista la tipo I esta fue la que a mi me dieron hace sí ah y el 2015 pero entonces no me vaya todo pero entonces no me vaya todo no te pones lo que vamos a hacer